Aquí saca el toro, se fue, al guapo, al fondo, al fondo, al fondo, ahí levanta, al fondo, ahí quiebra, arriba, jalando, jalando, patoteando, guapotea, Jean Vargas, le saca la faena, le aporta ese toro. Llegó, 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 arriba, llegó, guapoteando, 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 se lo quita, se lo quita. Se sentó en el toro, ahí lo sacó, arriba, arriba, salto, 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 se lo quitó. Llegó, 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 llegó.